Hola Fútbol Fanáticos, estamos aquí con la previa del partido por Copa Argentina de los octavos de final para ver quién se va a enfrentar con Boca Juniors que ayer le ganó 4 a 0 al Guaraní así que Chacarita y Defensa y Justicia, un equipo de la B Nacional contra un equipo de primera se van a enfrentar el equipo de Chacarita que venía bastante mal en la B, se levantó un poquito, está mejorando, estaba en zona de descenso ahora está décimo cuarto con 34 puntos, igual está cuatro del último, que es Brown viene de empatar 0 a 0 con Villa Dálmine en la última fecha de lo que es la B Nacional y con respecto al equipo de Defensa y Justicia está muy abajo en la primera, está vigésimo quinto con 18 puntos pero con Holland le está levantando un poco a pesar de haber perdido 1 a 0 con Independiente en la fecha 20 estaba jugando un poquitito mejor y se va a enfrentar con un equipo de la B o sea que hay diferencias en cuanto a las prestaciones de los equipos así que es complicado para el equipo de Chacarita que viene de ganarle al Albo 2-1 y de ganarle a Nunes o el Bois de Rosario nada más y nada menos por 2-0 el equipo de Defensa y Justicia viene de ganarle a Temperley por penales 3-5 a 3 habían empatado 1 a 1 en el regular y le viene de ganar a Andino por 3 a 0 así que veremos como sean las acciones en el día de hoy el equipo Defensa y Justicia, el equipo Balcón va a ir con Gabriel Arias, Damián Martínez, Esteban Sabel Hitch, Carlos Mateu, Marcelo Benítez Ciro Rius, Ignacio Rivero, Emiliano Telechea y Fabio Álvarez Eugenio Isnaldo y Julio Rodríguez, lo de Ariel Holland Chacarita Juniors, El Funebrero de San Martín Irá con César Taborda, Maximiliano Paredes, Luis Maldonado, Gonzalo Rocañere Gonzalo Pedrosa y Rodrigo Aliendro Miguel Mellado, Matías Niso, Facundo Melivillo, Jonathan Menéndez y Jorge Achucarro los de Fernando Gamboa, el estadio Julio Humberto Grondona el Arsenal, Luis Álvarez el árbitro, hora 15 con respecto a los pronósticos y predicciones no creemos que tenga ningún problema Defensa y Justicia en pasar de fase creemos que va a ganar el partido con el resultado exacto 2 a 1 el que más posibilidades tiene de hacer un gol en este partido es Julio Rodríguez veremos cómo van las cosas ahí a la derecha se suscriben al canal abajo tienen para visitarnos en la web nos vemos en la próxima, muchas gracias, chau